Piensen en esto Se me critica muchísimo porque dicen que nunca propongo nada Y que abarco mucho Y aprieto poco Que insulto demasiado sin proponer nada, que no soy propositivo Bueno Yo ya he dicho muchas veces a mi auditorio Y a aquellos troles Que les encanta escribir todo esto que acabo de mencionar Que basta con que investiguen un poco quién soy Porque soy una persona pública con una trayectoria de más de dos décadas De hecho yo debería decir ya de casi tres décadas Para saber quién soy y por qué pienso como pienso Y si realmente soy propositivo o no No soy yo quien deba indicar si soy un gran artista o no Si soy un artista de alta calidad o no Cosa que además me vale un carajo Pero creo que no hay artista que no sea propositivo Así que ahí se las dejo Pero bueno Ya que quieren que proponga algo con respecto a la política mexicana Con respecto a la situación de un país que se hunde sin remedio Y que ha sido convertido en una fosa común Yo daré mi propuesta Aunque es utópica Yo entiendo que por ahí no va la cosa No porque no se pueda Sino porque nadie lo va a permitir Pero bueno La cuestión es Como diría Pedro Ferriz en su nueva Su nuevo portal de internet Muy interesante por cierto No concuerdo en mucho En muchas de las filosofías De él De Pedro Ferriz Pero me gusta escucharlo Hay que analizarlo también En algunas cosas Si me agrada lo que dice Y sobre todo su proyecto en este nuevo portal Que Lo llama La revolución del intelecto Y casi diario explica Lo que es A su propio auditorio Y pide A quien lo escucha y ve Que proponga Que le escriban ideas Yo no se las doy directamente a él Si las llega a escuchar Que bueno Se las obsequio Pero esto va para ustedes Obviamente Este es mi canal Lo van a ver y a escuchar Los que lo ven Incluyendo los troles Yo como ya he dicho Me Desaría totalmente Desecharía A toda la clase política A toda Absolutamente a toda Incluso a los Independientes Entre comillas Como el bronco Porque Pues obviamente El bronco Lo tienen Tiene a todo A toda la gente Que va a votar por él En un espejismo Pero es solo un ejemplo El video no es sobre el bronco Ni tampoco sobre López Obrador Ni sobre Noroña Ni sobre otros candidatos Independientes Por ahí En esos partidos Humanista Y todos esos No El video que estoy haciendo Es para aclarar Esa utopía mía Entonces Sacar a toda la clase política Incluso a esos ciudadanos Que recientemente se han metido En la política Abolir Por completo La política en México Destruirla Desaparecer Cámaras de senadores De diputados Secretarías Todo Y darle paso A las comisiones ciudadanas Reales Como en el caso De Cherán Y obligar a la gente A que se involucre Como en el caso De las Cortes de ley En donde Por ejemplo Aquí en el caso De Canadá En cualquier momento A mí me puede llegar Una carta En donde estoy obligado A atender Por tiempo indefinido Como jurado En un juicio Mi empleador Tiene la obligación De no despedirme Durante los días Semanas O meses Que voy a estar ausente Fungiendo como jurado Y no se me va a pagar Un sueldo Ni se me van a pagar Viáticos Creo Y eso es cierto Si es cierto Pagan Las comidas Porque las cortes De ley Tienen un cuarto Donde Durante los recesos Se encierra A los jurados Y ahí se alimentan Y ahí descansan Entonces Así se podría obligar A los ciudadanos A que se involucraran En la nueva Cimentación del país En el nuevo paradigma En todos sentidos Sobre seguridad social Salud pública Educación Cultura Seguridad Nacional Política exterior Asuntos militares Asuntos policíacos Gobernación Economía Y finanzas Obviamente Y asegurarnos Cada vez que haya ciudadanos Que estén cambiando Constantemente Que haya comisiones Por todos lados Que no tengan que ver Una con otra Comisiones de la verdad Comisiones anticorrupción Y que hubiera Castigos Fundamentales Castigos Ejemplares Fuertes Aquellos Que Cayeran Y fueran Descubiertos En actos De corrupción Y Crear una comisión Permanente Para juzgar A todos A toda esa clase Política Que se hizo a un lado A todos Investigarlos A todos Incluyendo A esos poquitos Que son decentes Y honestos Porque si realmente No han hecho nada A la hora Que sean exonerados Porque no se les encontró nada Se les puede felicitar Dar las gracias Y tal vez Utilizar su asesoría De vez en cuando Y todos aquellos Desde el presidente De la república Hasta Los Agentes Del ministerio Público Que sean culpables A las prisiones De manera perpetua Perpetua Porque no los necesitamos Fuera ¿Para qué los queremos? Preferible alimentarlos Con nuestros impuestos Que de todos modos Se han robado Todo Durante Más de un siglo O digamos Casi un siglo Si mencionamos La revolución mexicana Como punto de partida Pero yo diría Desde la independencia Entonces Desde mi personal Punto de vista Yo dedicaría El presupuesto Entero A renovar Y reestructurar Desde Los cimientos La educación La salud Y la alimentación Y dedicarle Todo el presupuesto A ello Obviamente Ahí se desglosan Otras cosas Que también serían Utilizadas en el presupuesto Como seguridad Y limpieza Porque sin corrupción Esa guerra En contra del narcotráfico Que organizó Felipe Calderón Si hubiera resultado Porque sin corrupción Esos grupos Esos cárteles Del narcotráfico Si podrían desaparecer Para siempre Porque además Yo legalizaría Todas las drogas Todas Y También iniciaría Una nueva Política Bilateral Con Estados Unidos En las cuales Despediría Del territorio nacional Absolutamente A todos Los gestores De la CIA Del FBI Y del ejército Estadounidense A todos Y le cerraría Las puertas A Estados Unidos En cuanto a su Política intervencionista Ordenaría La apertura De su embajada Así como la embajada De Canadá Y Gran Bretaña Para investigar Todos los equipos De espionaje Todos los proyectos De Infiltración Pero sobre todo Regresamos A la educación Crearía Programas Ultra efectivos De educación Real Desde Maternal Y jardín De niños Hasta doctorados Le daría Una total Reestructuración A las universidades Públicas Empezando por la Universidad Nacional Autónoma De México Y vigilaría Muy de cerca A las universidades Privadas Aboliría Su elitismo Y crearía Becas Permanentes Para todo tipo De estudiante En todas las regiones Del país Yo le daría Énfasis A las escuelas Rurales Realmente Porque la pobreza Se puede abolir Así Si no hay corrupción Porque dinero hay Renegociaría Las deudas Externas Que se tienen Porque son Deudas Ilegales Creadas por el Banco Mundial Y el Fondo Monetario Internacional Para mantener A los países Totalmente Agarrados De los huevos Literalmente En esclavitud De deuda Perpetua Y empezaría A modernizar La ciencia Y la tecnología Así como La creación Propia De estas De manera Muy profunda Para tener Nuestros propios Satélites Para tener Nuestra propia Energía Alternativa Obviamente Volvería A nacionalizar Pemex Y vigilarlo Muy de cerca Pero buscaría Otras fuentes De ingresos Para las arcas Nacionales Me convertiría En una persona Muy estricta En cuanto a los Impuestos No solamente Cobrándolos Sino en su Uso verdadero Incluyendo El efectivo Uso En cada detalle Del servicio Público Hasta tapar El mínimo Bache De la calle Más escondida Del pueblo Más recóndito De la nación Todo esto Desgraciadamente Es utópico Por la corrupción Porque todos Somos corruptos Todos Que no nos Hagamos pendejos Todos Hemos Hecho Y perpetrado Actos de corrupción Alguna vez En nuestra vida Desde robarnos Un pinche lápiz De la oficina Burocrática Donde trabajamos Desde agarrar El rollo de papel De baño De la oficina Porque Así me ahorro Comprar yo El rollo de papel Para mi casa Todo ese tipo De cosas Desde darle El 20 O el tostón Al policía De tránsito Porque nos pasamos Un alto Nos estacionamos En doble fila Porque así Estamos acostumbrados A hacerlo Todo ese tipo De cosas Que ya se han hablado Hasta el cansancio Y los ciudadanos Convertirnos En nuestros propios Vigilantes Y tener mucho cuidado Que toda esta Reestructuración Nos convierta En Un espionaje Mutuo Como sucedió En la Alemania Comunista Por ejemplo No La libertad Va a seguir existiendo A plenitud Absoluta Eso si Libertad Con responsabilidad ¿Quieres ver el fútbol Los domingos? ¿Quieres ir al estadio O verlo por televisión? ¿Quieres emborracharte? Tienes que demostrar Que estas siendo productivo En tu vida En la vida Para la nación Se crearían programas En donde uno Debería de demostrar Que de alguna manera Está siendo productivo Aún si no se tiene empleo Se puede sembrar En tu jardín En el jardín de tu casa En el patio de tu casa Con macetas Podrías sembrar Comida Para ti Y para tu vecindario En fin Cosas de ese tipo Que si se podrían lograr Es obvio Que no se podría hacer Ni en cinco Ni en diez años Pero todo se podría Echar a andar Y yo puedo apostar Que en una década Se vería un gran cambio Pero sin políticos El presidente de la nación Sería realmente La ciudadanía Y se rotaría Y se rotaría Al representante Que se sentaría En esa silla Para fungir como eso Como un representante Ante el mundo Del gobierno Del pueblo El gobierno Del ciudadano Desde el campesino Más humilde Y el indigente Que eventualmente Desaparecerían Porque no habría necesidad De ello Hasta Señores Del dinero Como por ejemplo Carlos Slim Todos con profunda Responsabilidad Y si la libre empresa Continúa Gente como Carlos Slim Tendría la obligación De utilizar Sus recursos Para beneficiar Al país No para beneficiar Sus malditos Bolsillos En fin Estas son Mis ideas Utópicas Sobre una nueva Nación Mexicana Piensen en ello